Fue indudablemente un año muy especial para el Centro del Niño Especial, en el que cumplieron 20 jóvenes años. El cierre del año, créanme, que fue también especial. Un año especial y hermoso. Hoy con una Navidad multicolor, la Navidad multicolor donde los protagonistas son los niños, los profesores, los padres, la familia del Centro del Niño Especial. Para la gente que no ha venido, ¿cómo es esta Navidad multicolor? Esta Navidad multicolor está llena de sorpresas, porque en esta Navidad multicolor van a ver los talentos de cada una de las personas que integramos la familia del Centro del Niño Especial. Trabajaron muchísimo para estos logros. Sí, muchísimo. Y bueno, tenemos, por suerte, tenemos personas dentro del equipo que han guiado todo este trabajo, especialmente la doctora Marisa Serrani, que es la directora técnica. Y bueno, hay un equipo de profesores y técnicos maravilloso. ¿Qué balance se puede hacer de este año 2013? Bueno, fue un año realmente recargado de actividades. Terminamos fundidos, pero felices. ¿Felices en lo académico? Un año excelente en cuanto a las actividades que han desarrollado los niños. También un año más que brillante. Y bueno, personalmente estoy feliz porque todos los objetivos propuestos para este año se han logrado. ¿Qué se viene para el 2014? Para el 2014, bueno, nosotros al Centro del Niño Especial vamos a funcionar con dobles jornadas, los servicios educativos con dobles jornadas. Agregamos un servicio de apoyo a la integración con un equipo y un modelo de trabajo totalmente innovador. Y en lo académico, bueno, traemos talleres internacionales y congresos internacionales con personajes internacionales de España, de Cuba, de México, de la Asociación Mundial de Educación Especial que visitarán Corrientes y traerán las novedades. Gracias por invitarnos y feliz 2014. Muchas gracias, feliz año nuevo para toda la comunidad correntina. Y bueno, paz y felicidad.